El tema de esta mañana que quiero compartir a ustedes, que muy poco hablamos de él, pero necesitamos hablar de todo, de muchos temas. Y quiero hablarles de un tema que se titula, la más grandiosa secuela que se haya escrito. La más grandiosa secuela que se haya escrito. ¿Estará pensando usted cuando hablo de secuelas? Para dar una idea, se dice que a los que les ha dado el virus les quedan secuelas. Es posible que a unos más que a otros. Y al que no le quedó ninguna secuela, pues, qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios. Abra sus Biblias en el Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 4. Es ahí a donde estaremos predicando. Hechos capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Dice así el mensaje del Señor. En el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudabitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Muy bien, hermanos. Vamos a hablar de Lucas, de Teófilo, de Demas, etc. Y también un poquito de Juan Marcos. Durante el sermón, vamos a hablar al respecto. La historia del Evangelio tiene una secuela. Es la secuela más grandiosa que se haya escrito. La secuela de las secuelas, la secuela de la historia de Cristo, la llamamos el Libro de los Hechos. El versículo que usaremos o leímos ya como punto de partida, Hechos 1-1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Vamos a explicar un poquito acerca del tratado. El primer tratado, según Hechos, capítulo 1, verso 1, se refiere al Libro de Lucas. Hechos tiene el mismo propósito que tiene el Libro de Lucas. Hechos comienza donde el Libro de Lucas termina. Ambos mencionan el mismo receptor a un tal Teófilo. Teófilo. Qué nombre más raro. Yo no he conocido hasta hoy, entre tantos, que es bautizado, que se llame Teófilo. No es que sea un nombre feo, es bonito, Teófilo, pero que no es muy común, quizás. Quizás usted conozca más de alguno. Ahora, tanto el primer tratado, que es Lucas, que termina a donde inicia el segundo tratado, que es el Libro de los Hechos. Ambos tratados han sido dedicados a él, a este tal Teófilo. ¿Quién sería este Teófilo? Pues no hay mucha información de él. Vamos a ir viendo y a ver si nos da alguna orientación, quizás un poquito, la tradición que es Dios. Ahora, el segundo tratado, leámoslo también, para que no quede dura, por si se le olvida. Más bien el primer tratado, leámoslo, que es Lucas, capítulo 1, verso 1, al verso 4 igual, cuatro versículos. Dice el primer tratado, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, vea bien, que han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que del principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela, por orden, oh excelentísimo Teófilo, excelentísimo, le llama oh excelentísimo Teófilo, verso 4, pongámosle cuidado, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Este teófilo, aquí ya identificamos un poco a este tal Teófilo. Este Teófilo, según acá, el verso 4, dice que ha sido instruido. Entonces, no hay duda alguna de que era un hombre que se había convertido al Señor. Bueno, algunos dicen que era un oficial romano y que solo a los oficiales romanos se le o solo con ellos se podía usar esta frase. Oh, excelentísimo. Es posible. Es posible que hubiese sido un oficial romano. Lo haya sido o no, lo importante, lo más grandioso es que es alguien que se ha convertido al Señor Jesucristo. Y vamos a ver lo que hace Lucas, quien era Lucas también. Vamos a ver. Por favor, voy a pedir que revisen todos los micrófonos y los apaguen. Porque esta grabación, esto está grabándose y a mi hija le cuesta mucho quitar esos sonidos después para enviar este tema para que los pueblos cuelguen en la red. Continuamos. No sabemos el origen de Lucas. No sabemos el origen de Lucas. Lucas probablemente era gentil, griego, su hogar según la tradición en Antioquía de Siria. Él no fue un testigo ocular de la vida de Cristo, según el mismo libro o según el primer tratado de Lucas, capítulo 1, verso 2. Ahí podemos ver que él no fue un testigo ocular. Porque dice el verso 2, tal como nos lo enseñaron, los que del principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ahora, él, tengamos claro la luz de la Biblia, que él no fue un testigo ocular de Jesucristo. Él no vio a Jesucristo. Y por ende, él comienza a investigar con quienes supuestamente, con aquellos que habían caminado con Jesucristo, que habían sido instruidos por Jesucristo. Jesucristo, no hay duda alguna, él comienza a indagar. También, fíjense bien, era un hombre muy culto. Era un hombre que había tenido la oportunidad, gracias a Dios, de prepararse bien. Era un doctor en medicina. Era médico. Y es que, desde el principio, cuando analizamos Dios, o en el reino de Cristo, se encuentra de todo. Comenzando con aquellos hombres, a quienes llamó Jesucristo, que eran pescadores, hombres del vulgo, hombres sin letra. Pero fueron llenos del poder de Dios y pudieron llevar ese mensaje a gobernante, a personas cultas. Y en este caso, encontramos a Lucas. También con alguien que había sido instruido a los pies del doctor Gamaliel, como fue el apóstol Pablo. Era un hombre culto también. Así que, lo más grandioso es que ambos dedican, más que todo Pablo, pero Lucas aparece en escena con Pablo, que lo vamos a ver. Cómo es que Lucas vino a ser útil al ministerio de Pablo. Y cómo usted, hermano, puede ser útil también para el ministerio de algún hermano. Ahora, no sabemos de adónde era Lucas, pero digo, es lo de menos. Lo que sí nos interesa, y ya vimos que era alguien que se había convertido a Jesucristo. Lucas fue compañero de viaje y colaborador de Pablo. Pero, qué bueno, tener a su lado, usted, cada uno de nosotros, imagina, tener nuestro propio médico de cabecera. Qué grandioso. ¿Por qué digo que Lucas acompañó o tuvo la oportunidad de caminar con Pablo en sus viajes misioneros? Aquí, cuando leemos Filemón, para algunos, Filemón, hermano, eso se lo estoy inventando. No, 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 no. Mire, una página nada más. Tiene un capítulo nada más. No, perdón, es capítulo uno. Y lo que vamos a ver es el verso veinticuatro. Filemón, capítulo uno, verso veinticuatro. Dice acá, Marcos, Aristarco, Demas, ya vamos a ver quién era este Demas, una fichita. Demas y Lucas, aquí está Lucas, y Lucas, mis colaboradores. Todos los mencionados acá eran colaboradores en la predicación que llevaba Pablo a muchos lugares, el Evangelio de Cristo. Aquí aparece Lucas en escena. Qué bueno para Pablo. Y no solo para Pablo, sino también para Marcos, para Aristarco, para Demas, que eran colaboradores del apóstol Pablo en la predicación. Luego, vamos a ver. Un hecho significativo acerca de Lucas es que él era médico. Lucas era médico. Tenemos que probarlo con la Biblia también. Bien, y esto lo podemos ver en Colosenses, en la carta que escribe el apóstol Pablo a los hermanos de Colosa. Colosenses, capítulo cuatro, versículo catorce. Dice así, o saluda Lucas, el médico, amado y Demas. Aquí aparece ya Demas. O saluda Lucas, y dice que o saluda Lucas, el médico, amado y Demas. Este abandonaría más tarde a Pablo. ¿Quién? ¿Loca? No. Lo abandonaría Demas. Demas. Qué nombre más raro, ¿no? Sin embargo, encontramos a través de la historia un montón de nombres un poco raros. Y que a muchos de nosotros no nos gustaría que nuestros padres nos hubiesen puesto ese nombre. O algún nombre. Bueno, yo entre mis hijos, alguna de las hembras, el nombre que me pusiste no me gusta. Bueno, mala suerte, ya no lo puedo quitar. Bueno, aquí yo creo que sí, ¿verdad? Pero eso es irrelevante. Entonces, Lucas, aquí comprobamos a la luz de la Biblia que era médico y que acompañaba a el apóstol Pablo y el resto de los colaboradores. Qué bueno, no solo para Pablo, sino para el resto de la hermandad. Aparte que el Espíritu de Dios estaba en ellos, estaba en ellos. Pues si algún, algún percance, alguna situación adversa en el camino, pues ahí llevaban un médico. Qué bueno, gloria a Dios. Qué bueno que no podían quejarse en ese sentido. Considerando los problemas físicos de Pablo, Lucas era de gran bendición para él, según Segunda de Corintios. Usted lo puede leer, se lo dejo como tarea. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 7 al verso 10. El abuso que su cuerpo recibía. También Segunda de Corintios 11, 23 al 27. El abuso que su cuerpo recibía. El cuerpo de quién? De Pablo. De Pablo. En la clase, ustedes mencionaban, aquí lo va a encontrar, en Segunda de Corintios 11, 23 al 27. Estaban hablando ustedes de un aguijón. Bueno, Pablo tenía un aguijón. Que no se sabe qué clase de aguijón era. Que uno, que era esto, que era el otro. El asunto, lo real que tenía un aguijón. Dice acá en estos versos que él había orado al Señor tres veces y el Señor le había dicho, bástate de mi gracia. Y por qué Pablo se preguntará a usted? Pablo había orado por mucho. Era un hombre que en él habitaba el Espíritu de Dios. ¿Y por qué el Señor no le sana? Ha orado tres veces. Imaginémonos a Pablo orando. Un hombre fervoroso. Un hombre de garras en la fe. Sin embargo, Dios no quiso curarlo. No quiso. Bástate de mi gracia. Hermanos, nosotros también, en nuestra vida cotidiana, quizás tengamos algún aguijón, algún dolor, alguna situación difícil que ni usted ni yo quisiéramos tener. Y quizás hemos ayunado, no solamente orado fervientemente, sino que hemos ayunado. Pero, sin embargo, ahí sigue el problema. Ahí sigue la enfermedad que no se va. Hermanos, el apóstol Pablo, no hay duda que tuvo que acostumbrarse. Tuvo que acostumbrarse mientras se llegaba el día en el cual el domingo pasado hablamos. ¿A dónde debía de partir? ¿Dónde necesitaba despedirse de este joven Timoteo y de todos sus colaboradores? De toda la hermandad. Tenía que despedirse. Y lo hizo. Ahora, seguimos adelante, hermanos. Uno de los colaboradores abandonó a Pablo. ¿Quién de los mencionados fue que abandonó a Pablo? Veamos. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 7 al verso 10. No, perdón. Esta cita ya la di. Segunda de Corintios 12, 7 al 10. Y Segunda de Corintios 11, 23 al 27. Esa cita ya la di. Ahora, ¿dónde encontramos quién de los colaboradores fue que abandonó a Pablo? Es en Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10 al verso 11. Porque Demas, ya lo mencionamos, porque Demas me ha abandonado. Aquí lo abandona. Amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Almacia. Estos dos últimos no lo han abandonado. Debemos entender eso. Que estos dos últimos que son mencionados, ellos fueron a predicar diligentemente, hacer su labor. Pero acá de los tres, Demas lo ha abandonado. ¿Cuántas veces le ha pasado, quizás, hermano a usted, que usted ha contado con ese hermano para ese ministerio? Y de repente no se ha aparecido. Y de repente usted no supo más de él. Esto no es nuevo. No se alarme. Si no le ha pasado, quizás le vaya a pasar. Así que no debemos alarmarnos. Pero luego el verso 11. Luego el verso 11 dice, lo voy a leer todo el 10 y el 11, para que lo comprendamos mejor. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescentes fue a Almacia y Tito a Almacia. Luego el 11. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Bueno, aquí tenemos dos situaciones complicadas. Porque Demas me ha desamparado. Luego el 11. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Bueno, también tenemos a Juan Marcos acá. Juan Marcos también se había retirado siendo compañero de fórmula con su tío Bernabé y el apóstol Pablo y lo dejó por allá y se volvió. Se regresó sin duda a su casa, a su lugar, los dejó. Y esto lo puede usted leer en hecho capítulo 15, verso 36 al verso 41. Cuando en el segundo viaje misionero, Bernabé quiere llevar a su sobrino Juan Marcos y Juan Marcos es el que escribe el Evangelio de Marcos. Cuando lo quiere llevar, Pablo no quiso. Y hubo cierto desacuerdo ahí. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, no, pues este nos abandonó en pleno combate, en plena lucha. Pues él se vino, él se fue y nos dejó. Así que aquí Demas como que se arrepintió de verse arrepentido y se regresó al mundo. Este se regresó al mundo. Sin embargo, los otros dos mencionados no se fueron al mundo, sino que se fueron a hacer la labor que Dios les había enviado. Porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aparece otra vez Lucas en escena. Aparece Lucas en escena. Lucas acompaña, según hasta donde hemos visto, ha acompañado, está acompañando a el apóstol Pablo a esas misiones. Qué bueno. Gloria a Dios. Lucas tenía un propósito misionero, según Hechos 1-2. ¿Cuál era? Leamos lo que ya lo leímos, pero vamos a leerlo de nuevo. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, él está indagando. A él le interesa saber todo a fondo, a ciencia cierta para escribir. Y fue así como él escribió a este hermano llamado Teófilo. El primer volumen y el segundo volumen. Vamos a ver en sí qué más era Lucas. Qué más, qué concepto podemos tener de Lucas. Lucas tenía un propósito apologético. Tenía un propósito apologético. Usted y yo necesitamos ser apologistas. Necesitamos ser apologistas. Pero hermano, ya me enredó. ¿Qué significa eso? Se lo voy a explicar técnicamente. ¿Qué es todo ello? La palabra apologético viene de la palabra griega apología, apología, que significa defensa. Eso significa apología, defensa. En los días de Lucas estaban circulando conceptos falsos acerca de Cristo y el cristianismo. El cristianismo era la secta de la que en todas partes se hablaba en contra de ella. Esto lo puede leer en hecho. Capítulo 28, versículo 17 al verso 25. Aquí en esta ocasión es cuando Pablo ha sido arrestado y él pidió apelar a César. Él apeló a César, o sea, él pidió defenderse frente a César cara a cara. Para ello tuvo que viajar o tuvieron que llevarlo, que activo al imperio romano, a Roma. Entonces, cuando él llega y se mantuvo en una casa de alquiler, para mientras se llegaba el juicio donde tenía que presentar su defensa ante César, él mandó a llamar a los judíos de la comunidad, a los judíos principales, para hacerles del conocimiento por qué razón estaba ahí en esas condiciones. Ellos le respondieron, usted lo va a leer, lo que le estoy diciendo, los versos que le di, en el capítulo y versículos que le di. Ellos le dijeron, pues no hemos recibido carta de Judea. No sabemos nada, pero Pablo les pone sobre aviso por qué razón él había apelado a César. De tal manera, hermanos, que no fue fácil, me imagino, para el apóstol Pablo pasar todos estos inconvenientes por el ministerio de Cristo. O por llevar el mensaje de Cristo a cuantos le fuera posible. Así que continuamos. El relato de Lucas de la Gran Comisión se encuentra en Lucas capítulo 24, versículo 44 hasta el 49. Pero le voy a leer nada más el 44 y el resto. Usted, por favor, lo lee en su casa despacio. Dice acá el verso 44 de Lucas 24. Y le dijo, ¿Quién? Jesucristo. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Oiga bien, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estaba escrito de Cristo. Eso lo sabemos. Cuando leemos Luke, por ejemplo, Isaías 53 y en otros libros. Vemos las profecías acerca de Cristo. Pero acá está diciéndole, les está recordando y les dijo. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. En los profetas y en los salmos. Ahí usted va a encontrar lo que se decía del Mesías, de Emanuel, Dios con nosotros. El relato de Lucas, de la gran comisión. No se le olvide leer el resto de los versículos en su hogar. Recibirían poder y serían testigos. ¿Quiénes? Los apóstoles. Recibirían poder y serían testigos. Hechos. Volvemos a hechos. Solamente que acá vamos a ver hechos uno. Hechos uno, versículo ocho. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Siguen siendo testigos. Y es lo que estamos viendo. Lucas no fue un testigo ocular, pero investigó, indagó para escribir estas grandes verdades, las cuales estamos leyendo, las cuales tenemos en nuestra vida para aplicarla. ¿Qué podemos aprender? Podemos aprender mucho de Pablo, de Lucas, de sus colaboradores positivos, no de los negativos. No de los negativos. Quizás diría alguien, no, yo puedo aprender de los negativos. ¿En qué forma? Para no hacer lo que él hizo. Bueno, está bien, está bien, hermano. Recibirían poder. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos debían permanecer en Jerusalén. Debían permanecer en Jerusalén. Porque, ¿y a dónde eran ellos? Bueno, eran Galileo. Y Galilea, pues, estaba unos 120 kilómetros. Tenían, seguramente, pues, ya el maestro después, esto se acabó. Vamos a tener que regresar a los barcos, a las redes. No, quizás lo pensaron. No hay duda de que lo pensaron. Es que nosotros, los seres humanos, tenemos una mente tan veloz, como un destaqueo. Así es la vida. Después de la ascensión, Jesús le dio instrucciones que se quedaran en Jerusalén. Aquí tenemos que repetir el verso 4 del capítulo 1 de Hechos. Hechos 1, 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Lo puedo leer como contexto Juan, Evangelio, capítulo 14, verso 16. Ellos tenían, Jesús les había instruido que se quedaran en Jerusalén, en su ascensión, o cuando él ascendiera al cielo. Pues, quédense ahí. ¿Por qué? Porque la víspera de la fiesta, la gran fiesta, que venían personas de todas las naciones, de muchas naciones, o sea, judíos, que se habían esparcido y habitaban en esas otras naciones, que hablaban otros idiomas. Ya muchos, no hay duda, ya estaban, ya estaban en los mesones. Hay quien dice, no, podemos ir temprano para dar el mejor hotel, bueno, el mejor mesón en ese tiempo, para coger una panorámica para esto o para el otro. Si está a la orilla de la playa, para ver las olas y todo. Bueno, no hay duda que había mucha gente, según lo relata el libro de los hechos, mismo, capítulo 1, verso 1, en adelante, hasta el verso 47. Tiene mucha cita para, durante la semana, usted analizarla de lo que el hermano Oscar habló el domingo. Así que, les dijo que no se fueran, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Qué habían oído? ¿Cuál sería el acontecimiento? ¿Qué ellos esperarían en Jerusalén? Esa tremenda fiesta. Bueno, pues también ellos. Cogieron un lugar, el aposento alto, un lugar que nos dijeron en una ocasión, ahí fue donde reunieron los discípulos, allí era el aposento alto. Puede ser, ya más de dos mil años. ¿Cuándo recibirían ese poder? ¿Cuándo recibirían ese poder que el Señor les ha dicho en el verso 8? Leamos Hechos, capítulo 2, verso 1 y versículo 2. Hechos, capítulo 2, verso 1 al verso 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Miren, no es que estaban acostados, estaban sentados, da hasta la ubicación, la forma como estaban. Pero ese viento recio, ¿qué significaría? ¿Qué significaría? Seguimos. Jesús, después de haber padecido, se presentó vivo. Dice aquí el versículo 3 de Hechos 1, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, verso 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas sin duda habitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Aquí vamos un poquito retrospectivamente a las apariciones de Jesús después de la resurrección. Se les apareció, dice acá, a quienes también, dice Lucas, está narrando Lucas, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, algo que era indudable, que no se podía dudar, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cuál es el reino? Mire, acá alguien decía, el reino, cuando hablamos del reino, vamos a hablar de una casa, de dos pisos, de dos plantas. El reino, la primera planta es la iglesia. La segunda planta es el cielo, el reino eterno. Bueno, con eso en mente seguimos. Ya Jesucristo ha resucitado, se les ha presentado a los suyos. Se les ha presentado. Es lo que Lucas logra investigar. Jesús se aparece a los doce, según aquí, primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5 al verso 8. Primera de Corintios 15, 5 al 8. Y que, y que se apareció a Cepas, que era Pedro. Y después, a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, dice Lucas, muchos viven aún, y otros ya duermen, ya murieron. Siete. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y dice Pablo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Cuándo se le apareció y cómo? En el estudio lo vimos. Va de Jerusalén con los permisos, las cartas pertinentes para las capturas de los del camino. De los del camino, quienes eran los cristianos, va a hacer esas capturas a una nación extranjera, en un viaje de 250 kilómetros. Va ahí el apóstol Pablo. Y que después dice en el verso 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Se le apareció y conversó con él, solamente que no lo ve. Ve, ve nada más, el destello que hay a luz, más que un destello. Algo, una luz resplandeciente, algo fuertísimo, que cedó la vista de él. Entonces, seguimos. Antes de la conclusión, usted tiene que leer el libro de los hechos. Todo, desde el hecho 2, 1, hasta el 47. Lo veo como tarea, porque hay algo inconcluso que hemos leído. Y por el factor tiempo, que sería otro sermón. Por el factor tiempo, yo no podría. ¿Por qué? Le voy a hacer un resumen muy, muy corto. ¿Por qué Jesús, en los versos anteriores que leímos, les dijo que no se fueran de Jerusalén? Que se quedaran ahí. Le hice mención de la fiesta, del día de Pentecostés. Y leímos hasta dónde ellos se encuentran. Y en la posición que están, están sentados. En Jerusalén, en una casa, esperando la promesa. ¿Cuál era la promesa? La promesa era que el Espíritu Santo descendería sobre ellos. Los doce, los doce hechos. Uno, en adelante, vemos 120 según acontecimientos. Pero hechos 2, 1 al 47, ese es otro acontecimiento. Y es grandísimo. Todos los acontecimientos, hablando de Dios, son grandes. Pero este es más grande. ¿Por qué? Porque es cuando usted va al versículo 14 de Hechos 2, 14. Vemos que ese pescador llamado Pedro, Cefas, da su primer sermón. Y ese sermón, o en ese sermón, ha citado a Joel, uno de los profetas. Dos veintiocho. Luego, sigue avanzando. Y el sermón logra impactar como a tres mil personas. ¿Cuándo? ¿Cómo? Se ven los efectos. En el verso 36 y 37 de Hechos 2. En el verso 37. Muchas personas han entendido. Sus corazones han sido conmovidos porque Pedro ha manifestado la muerte de Cristo, que ha muerto por nuestros pecados. Pregunta en el verso 37 a Pedro y los demás, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro, ni corto ni perezoso, en el verso 38, le dice que se arrepientan de sus pecados y que se bauticen en nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y que recibirían el don del Espíritu Santo. Y el impacto se nota en el verso 41. Como tres mil fueron añadidos a los discípulos. Y desde ahí, hermanos, tenemos la historia del reino sobre la tierra. La historia de la iglesia que nos sigue impactando y que seguirá impactando a través de estos hombres como Pablo, como Lucas, como el resto que hemos mencionado, que eran colaboradores positivos de Lucas, que no se corrieron. Sin embargo, encontramos también algunos que sí dejaron a el apóstol Pablo. En el camino, nosotros también hemos visto a muchos hermanos que nos han dado la espalda. Muchos se han ido al mundo. Otros se han ido al mundo religioso porque han buscado lo que quieren oír. Y han encontrado en otro sitio algo que les llena porque tenían picazón, comezón de oír en los oídos y se fueron ahí. Y ahí los tenemos. Esto no es nuevo ni será nuevo. Juan Marcos o Marco. Mira, escribió el Evangelio de Marco. Eso también indica que él se arrepintió. No hay duda, no aparece en la Biblia. De que más tarde le hubiese pedido disculpas al apóstol Pablo. Mira, hermano Pablo, perdoname por informal, por botayugo que soy, hombre. Mira, lo dejé como un irresponsable allá a ti y a mi tío Bernabé. Y yo me fui a buscarlo cómodo. No aparece, pero es posible para que él escribiese. El Evangelio de Marco que tenemos. Entonces, no hay duda de que lo hizo, pero que no aparece. Así como muchos, de igual manera. Si han ido al mundo o si han ido a otros grupos religiosos, pero después han venido, han recapacitado. Y el Espíritu de Dios y la palabra, que es Espíritu, que es vida, les ha convencido. Porque Dios es el que convence, no el hombre. Y han venido de nuevo buscando al Señor rendido a sus pies. En la conclusión, cuando leemos el libro de los hechos, nos llena de emoción y de preocupación. Dos cosas. ¿Por qué de emoción y por qué de preocupación? La puedo entender de emoción, pero menos de preocupación. Despacio. Nos emociona saber lo que los primeros cristianos hicieron por el Señor. ¿Qué usted, hermano? Hermana, está haciendo por el Señor. O amigo, ¿qué usted está haciendo por el Señor? Nos emociona saber lo que los primeros cristianos hicieron por el Señor. Por otra parte, nos preocupa comparar la iglesia primitiva con nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Si estamos conectando siempre, nos estamos reuniendo siempre. Pudiera ser que es bueno. Es bueno, no hay duda. Nos preocupa, perdón, los primeros cristianos trastornaron el mundo, hermanos. Impactaron, llevando las buenas nuevas a todas partes. A todo Israel, Siria, el Asia Menor, Grecia. Y llegó hasta Roma porque era el mundo moderno de esos tiempos. No hay mención de Egipto y los otros países, pero no hay duda. Solo tenemos al Etíope, que se dice que llevó el Evangelio a Etiopía. Bueno, esa es la preocupación, hermanos. Ahora, los cristianos del primer siglo, si usted ha lectura, ha hecho 17.6, va a encontrar que trastornaron el mundo. ¿Por qué? Porque cuando pusieron en la cárcel a algunos de ellos, ángeles los sacaron de la misma y quedaron burlados, se sintieron trastornadas las autoridades. ¿Cómo es que estos hombres con una gran seguridad, entre ellos Pedro y Juan, habían sido liberados? Muchos trastornaron el mundo, Dios con su poder a través de ellos y llevando el Evangelio de Cristo a cuantos les era posible. El mundo se sintió trastornado. Muchos de nosotros no hemos ni siquiera logrado que se estremezca un poquito así. Nada. Mejor el mundo. Como que va avanzando y nos va absorbiendo a través de muchos sistemas, de una forma suspicaz el diablo. En vez de que nosotros contagiemos, invadamos al mundo con el Evangelio de Cristo, parece ser que el diablo a través del mundo como que nos va absorbiendo. Eso es muy preocupante y tiene que ser muy preocupante. Mi esperanza es que tomemos algo del espíritu, de esos pioneros de la fe y de nuevo nos convirtamos a un pueblo de gente que es tremendamente fiel al Señor y que hace temblar al mundo llevando el Evangelio de Cristo. Pero ¿Usted cree eso? ¿Cree que puede ser posible? Me dirá, sí, hermano, yo creo. Manos a la obra. No permitamos que el mundo nos absorba. Estos hombres trastornaron al mundo. Nosotros necesitamos impactar a este mundo llevando la palabra de Dios y no solamente eso, viviéndola, que es la mejor predicación y el mejor ejemplo que el Señor les guarde. Gracias. Gracias.